Aquello era el infierno. ¿A dónde demonios vamos ahora? A una base de fuego, una base llamada Gloria. Las puertas del infierno estaban allí. Esta base es indefendible. ¡Adelante! La base olvidada se convirtió en el blanco de la venganza del Ben Kong. Un enemigo demasiado decidido. No cabe duda en mi mente de militar de que estamos en una situación que podríamos llamar pésima. Con un pecho despiadado. ¿Qué les pasó a tus hombres? Perdí a mi patrulla entera. Esto es Vietnam, ¿entiendes? Los envuelven en dinamita y los mandan a matar a americanos. Yo no veo ningún cese de hostilidades ni nada que se le parezca. Lo llaman acción de limpieza. Aquella era una guerra entre dos fuerzas convencidas de que ninguna podía combatir y sobrevivir. ¿Qué has visto? 300 hombres marchando, tal vez más. Y todos soldados profesionales. Pero aquellos hombres lo consiguieron. No tiene sentido ser ateo cuando uno se encuentra en situación de combate. Podéis estar seguros de que no vais a sobrevivir rezando, sino haciendo caso de las órdenes que hemos recibido. ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Están alerta! ¡Están despiertos! ¡Es así de sencillo! ¡Yo no voy a morir aquí! Con todo en contra suya, fueron al infierno y regresaron. Asalto final a Firebase Gloria. ¡Gracias!